Buenos días, buenos días. Yo iba a decir que tú eres Chicken Soup for the Soul. Chicken Soup for the Soul fue un libro muy bueno que escribió un judío que se me olvida ahora el autor, el número. Sopita de pollo para el alma. Sopa de pollo para el alma. Chicken Soup for the Soul. Eso es lo que es el show de Eno, Everyday. Thank you, mi amor. Mucha gente depende de este programa para aliviar sus percances. Te iba a preguntar algo. Ustedes no creen, ustedes se acuerdan de la película, o la película, no, el programa de cuando estaba Jeannie. ¿Te acuerdas de Jeannie? Oh, I used to love the show, I Dream of Jeannie. ¿Te parece? ¿Te parece ahora una Jeannie latina? Ya, te voy a dar un secreto. Cuando el pelo está sucio, se recoge. Ah. Y la munga lo aguanta. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, todo bien. Sabes que más vale hablar de eso porque es algo muy presente y algo que está sucediendo en este momento. Mami tuvo una emergencia médica el viernes pasado, tuvo un ataque de corazón. Incluso no vine el viernes pasado porque pensé que tenía que estar con ella y presentí desde hacía dos o tres días. Trabajé desde casa unos días, presentía que ella no podía estar sola y efectivamente el viernes en la noche fue que sucedió eso. Y bueno, es una mujer increíblemente fuerte. Si era mi héroe antes, ahora más todavía lo es porque ha salido del hospital el martes con un ánimo y con un sentido del humor. Tenía el hospital virado al revés y con sus cosas y sus ocurrencias. Y está cansadita, pero está con nosotros. Y eso es lo único que vale. Eso es lo principal. Sí, y aprendí algo nuevo porque lo que le dio fue lo que le llaman un ataque de corazón The Widowmaker. Widowmaker. Le dicen The Widowmaker. El creador o la creadora de viudos. Sí, porque cuando la arteria... De viudas. Sí, cuando la arteria más grande del corazón está tupida, y ella la tenía un 99% tupida, que es un milagro, el chance de sobrevivencia con ese tipo de ataque de corazón es un 12% y eso es si te dan el hospital con una atención médica inmediata. Y a ella le pasó en la casa y logramos llegar al hospital y sobrevivió y está de lo más bien. Y bueno, te digo que ella durante esas primeras 24 horas me preguntó por ti un par de veces porque estaba pendiente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hoy es un día maravilloso. Sí, todos los días son maravillosos. Muchas veces lo tomamos, nos pasa por desapercibidos. ¿Qué pasó? No, si preguntó por Richie, no dijo nada. Ella le encanta a Richie, le encanta el español de Richie. Y bueno, el día anterior estábamos con Richie, donde Conrado. Yo la llevé a la entrevista que yo hago con Conrado los jueves. ¿Una entrevista a Conrado? Un saludo a Conrado González, que tuvo un tremendo seminario ayer. No, y le mandó una cesta que la puso de lo más contenta ayer también cuando lo recibió. Estoy muy agradecida con Conrado y las personas que... Bueno, me llamaron tanta gente que tuve que empezar, me tenían loca, me estaban entrando más llamadas para ella que para el trabajo. Y yo atendiendo las dos cosas desde el hospital al mismo tiempo y tuve que hacer un mensaje de texto en grupo, uno en inglés y uno en español. Le dije, vieja, para la próxima vamos a contratar una agencia de publicidad para que maneje este problema porque yo no puedo con... Y eso que estás aquí, estuvieras en Haya Lía o fuera... Hubiese una cola afuera del palmeto. ¿Qué te iba a decir? ¿Los federales no subieron los intereses? No, y llevamos... Hay tres semanas seguidas que han ido bajando poquito a poco los intereses. Y claro, muchas personas me llaman y asumen que es algo extraordinario. No es que están al 5%, siguen más o menos un averaje de un 7 a un 7 y pico dependiendo del puntaje de crédito y la situación personal de cada cual. Pero sí ha habido algo de alivio y bueno, sigue habiendo poco inventario, mucha gente queriendo comprar, pero las cosas se van anivelando y estamos viendo un alivio en el ambiente que necesitábamos hacía mucho tiempo. Una cosa que me he dado cuenta, un amigo mío está vendiendo una casa en Union City. Y me dice que en Union City el otro día había solamente 7 casas de 2 families, de 2 familias, a la venta. Eso es increíble. Solamente 7. Es decir, la demanda es tan grande que no está ocasionando, no está produciendo ofertas. Sí, 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 sí. Sí, no, es increíble. Y esa área en particular, en esa área hay muchísima demanda. Hablando de amigos y compras de casa, a nuestro amigo Franciel, le cerramos el préstamo ayer para su casa personal. Felicidades a Franciel. Sí, sí, sí. Y esta semana... Seguro que es un vecindario de lujo, seguro. Y también vamos a saludar a Carlos Suárez, que es un seguidor suyo. Seguidor nuestro. Y a Carlos Suárez, una persona encantadora. Llevamos meses conversando finalmente. Él también logró... Que ha llegado mucho negocio a través de este programa. Un aplauso para este programa. Un aplauso para este programa, pero no tanto por el negocio, sino lo bien que me cae la gente aquí. Lo bien que la pasamos aquí. Somos una familia. Sí, sí, sí. Y por eso es que la gente nos ve y nos escucha tres horas al día. Sí. Y ahora quieren cuatro horas. Sí. Ahora la gente está diciendo que cuatro horas de programa, hermano. Y Nancy, Nancy... ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a saludar también a buenos amigos del show, Nancy Figueroa, Edgar Velaztegui, también después de año y medio de estar trabajando juntos y... Cerraron. Cerraron también hace... El viernes pasado, no el anterior. Yo no estuve aquí ese... No estuve dos semanas seguidas y quería felicitarlos públicamente. ¿Richie quiere dar una clase en español? Por un futuro tópico, ¿verdad? Ese día, we had some interesting conversations about their experience. Conversaciones con bastante, bastante sentido. Yes. Yo creo que sería interesante si tocáramos alguno de esos temas. Las cosas que uno puede enfrentar... Son cosas que uno puede enfrentar... Cuando es el momento de hacer su sueño... Cuando es el momento... ...un realidad. De hacer su sueño realidad. Pero... Y todo puede pasar solamente con Michelle D'Armania. You brown nose you. Thank you, thank you, thank you. You ask it to you. No, hay... Definitivamente hay casos que requieren un poco más de creatividad. De creatividad. Very interesting stuff. Sí, mira, el de Carlos no fue... Tuvimos que, o sea, hacer algunos cambios y nos tardamos más tiempo de lo que yo hubiese querido. Pero finalmente lo logramos. Creo que es un testamento a que no nos damos por vencidos. Le buscamos la solución al cliente. No somos rápidos de denegar un préstamo. Y la idea es lograr el sueño. Yo creo que lo principal aquí es, Michelle, que ustedes no son un banco convencional que se dedica a prestar dinero para autos, a prestar dinero para vacaciones, a la crucero. Ustedes se dedican a una cosa. Hipotecas. Hipotecas. Exclusivamente. Exclusivamente. La persona que usted ha visto aquí por tanto tiempo es la que le va a contestar el teléfono. Llame ahora mismo. Porque la precalificación es algo bien importante. Es algo que tú haces completamente gratis. Cuando usted sale de la oficina de Michelle, usted sabe así, seguramente, con toda seguridad, cuánto va a poder gastar en una casa. Porque ya ella lo precalificó. Y ya ella dice, usted puede comprarse una casa de 500 mil dólares. Y lo más importante es que si no estás preparado o preparada en este momento, si nos tomamos el tiempo, trabajamos con tu contador, te recomendamos un contador. ¿Por qué no es uno bueno? Sí, creo que hay uno en el ambiente que viene ahorita. Pero él entiende mejor que nadie que cuando llegan los clientes a la mesa de él, muchas veces uno de los temas más importantes para lograr en el próximo año es la compra de una casa. Y el contador es una persona clave en esa fórmula para lograr esa meta más adelante. Nosotros hacemos algo que muchos bancos no hacen. Porque los bancos no pierden tiempo en la preparación del cliente porque no hay dinero en eso. El dinero está en cerrar préstamos. Pero para nosotros es importante colaborar con el contador del cliente para que entiendan lo que tiene que suceder en una o dos temporadas de impuestos para que logren el sueño. Y quiero aclarar que no se trata de poner algo indebido, algo que no existe en las declaraciones de impuestos. El emprendedor de lo que mayormente sufre es que no quiere pagar taxes y entonces pone demasiados gastos. Los gastos a veces que son excesivos y minimizan el ingreso a punto de que no pueden comprar una casa. Si entiendes el ingreso que debes mostrar para poder calificar trabajando en conjunto con el contador, se logra la meta mucho más fácil. Yo quiero mencionar algo, hermano. Cuando Michelle Darmanin empezó a anunciarse aquí, tenía una oficina junto con todo el mundo. Me tenía en un pasillo. Ahora tiene una oficina en una esquina. Privada. ¿No has ido a verla? Hay una foto, estoy ahí. Y tiene como seis personas más trabajando ahí. Sí, sí, sí. Te damos las gracias por estar aquí. El teléfono de llamar es el que está en pantalla. Llame a Michelle ahora mismo. Ustedes ya la conocen. Ustedes deben confiar en ella porque es una persona que más que yo creo que una mujer de negocio es una mujer que tiene el sentido humano por ayudar a otros. Te damos las gracias. Yo sé que tienes que irte muy rápido. Thank you. Gracias, Sino. Y como diría Conrado González, ¿te vemos la semana que viene? Te veo, sin falta, te veo la semana que viene. Ya regresamos con mucho más. Seguino contigo. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto. Y todos marcas, ¿eh? Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen 9 Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-69...